Alfredo Campos, padre del preso político Marco Antonio Campos Garay, demanda que su hijo sea valorado por un médico especialista, porque presenta un grave sangrado digestivo. Bueno, la verdadera cosa es que últimamente ha bajado más de peso, y casualmente, ante noche, le agarró una hemorragia tremenda. Entonces, él está bastante deteriorado. Como que la enfermedad sigue avanzando, y la atención que él merece, ahí no se la dan. Porque él necesita una atención especializada por el problema que él tiene, porque no es una calenturita, son fiebres, y ese sangrado que él permanece anal, entonces, pienso yo que necesita que él lo atienda, otros mejores médicos, porque la atención que le dan ahí, una vez lo han atendido, y no fue muy buena atención la que le dieron. Marcos Antonio Campos Garay lleva casi un año en el sistema penitenciario La Modelo. Fue condenado a cinco años por el supuesto delito de robo agravado. Ahora mi hijo ya va sobre once meses a estar en esas cárceles, y la última vez que lo miré, pues me dijo que se sentía muy mal. La cosa es que la enfermedad y el estar ahí detenido, pues ellos como que bajan la guardia, pero yo le digo a mi hijo, sé fuerte, agarrarte de la mano de Dios, que es el único que nos sostiene. El doctor Freddy Gavino, de la Unidad Médica Nicaragüense, demandó que el gobierno permita el derecho a la salud del preso político. Es un caso extremadamente sensible. Hemos valorado el caso a través de lo que nos han relatado sus familiares y a través de la información que hemos podido recopilar. El paciente presenta dos meses de sangrado digestivo. Esto verdaderamente implica un daño muy fuerte al paciente. Verdaderamente este paciente a estos momentos debe estar presentando un cuadro anémico muy exacerbado. El paciente en estos momentos, Campo Garay, que está en las instalaciones de la cárcel modelo, ya se encuentra con intolerancia a alimentos sólidos. Él generalmente está ingiriendo alimentos líquidos, lo cual da un dato más de la mala calidad de salud que él está presentando. Lo que nosotros exhortamos al gobierno es que exhortamos a las autoridades del Sistema Nacional Penitenciario, al prefecto Orozco y a los que están alrededor de este ambiente, es que se pongan la mano en la conciencia y ellos estén claros de que existen convenios, existen acuerdos internacionales en los que Nicaragua es firmante, en los cuales el derecho a la salud es un derecho inalienable, sea cual sea las condiciones en donde esté un humano. Noticias 12, Teresa Reyes.